Música Haciendo le señal a muchacho, el muchacho no entendió, venía con las luces apagadas Cuando yo vi que él no frenaba ni se apartaba, yo lo que hice fue a tirarme Al tiempo que yo me tiré, él se impactó con el oboy Y fue que él salió para allá El motorista estaba fuera del carro, quedó debajo El percance ocurrió en el kilómetro 16 y medio en la carretera de Oro Cuando esta rastra intentó girar para tomar el carril que de San Martín conduce a San Salvador Así con el impacto, como no traía cinturón de seguridad, él salió El copiloto, como traía cinturón, y él fue el que recibió el impacto, él quedó ahí Pero él no, gracias a Dios no murió Pero pues lamentablemente el motorista sí Los muchachos venían ebrios, a excesiva velocidad El fallecido fue identificado como Rafael Edgardo Hernández Bolaño, de 34 años Mientras que el lesionado fue trasladado por socorristas al hospital de San Bartolo Con múltiples lesiones a nivel de tórax, abdomen, a nivel del rostro Lleva múltiples lesiones, de nombre solamente se pudo constatar por litro de aproximadamente 30 años de edad Un vehículo pues pesado, en este caso pues una rastra Que estaba haciendo de igual manera pues un viraje Al parecer también pues la misma rastra La falta de señalización, falta de luces Eso hizo que se produjera lo que es este accidente de tránsito Tanto las autoridades policiales como los socorristas se muestran preocupados por el incremento de víctimas Y accidentes ocurridos en lo que va del año Por lo que piden a los automovilistas conducir con precaución para evitar percances viales Walter Morán, TCS Noticias Gracias por ver el video